¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El pasado 30 de abril nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento del superagente Mino Rayola. Como bien sabemos, Mino Rayola era agente de varios cracks, entre ellos Erling Haaland. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Mino Rayola, antes de fallecer, ha dejado una carta a su crack preferido, el superdelantero noruego Erling Braut Haaland. Expresándole su deseo de que lo mejor para él es fichar por el FC Barcelona. Al parecer, y según afirma la misma fuente, Mino Rayola tenía todo pactado con Jean Laporta para que Haaland sea el fichaje bomba del Barcelona de este próximo verano. Y la misma fuente Bahamas asegura que Erling Haaland piensa cumplir el deseo de su ex agente Mino Rayola fichando por el Barça en este próximo mercado veraniego. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.